Mucha gente se pregunta si podemos combinar sistemas autoamplificados, como este de aquí, que tiene la tapa de potencia interna, con sistemas no autoamplificados, como es esta caja de aquí, que, como vemos, no consta de la tapa de potencia incorporada y que, por tanto, necesita una tapa de potencia externa para funcionar, como esta de aquí. Pues la respuesta es que sí, sí que podemos combinar los sistemas autoamplificados con los no autoamplificados para reproducir la misma señal de audio. Por ejemplo, imaginemos que estas dos cajas forman el sistema de PA, derecho, dirigido al público, y que, por tanto, van a reproducir la misma señal Main Mix R de la mesa de mezclas. ¿Cómo podemos llevar la misma señal a estas dos cajas? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es sacar la señal Main Mix derecha de la mesa de mezclas, mediante un conector XLR, y nos vamos a llevar esa señal a la entrada de línea profesional de la primera caja autoamplificada, donde pone Input. Es decir, a la entrada de la tapa de potencia interna o incorporada en esta caja autoamplificada. Por tanto, ya estaría llegando la señal de la mesa de mezclas, el canal derecho, hasta la primera caja. Vamos a escuchar. Encendemos la tapa de potencia. Y ya tenemos señal en la primera caja. Ahora bien, lo que vamos a hacer es llevarnos esa señal de audio hasta la caja nota amplificada. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues muy sencillo. Esta salida de aquí, la salida Loop Through, es una salida de línea profesional. Es decir, que entrega aproximadamente un voltio o un voltio y medio. Sin embargo, es obvio que no podemos conectarla directamente a esta entrada de potencia con conectores Picon, ya que esta entrada de potencia debe recibir aproximadamente 10-20 voltios, es decir, un voltaje mayor, para poder reproducirse por esta caja no autoamplificada. Por tanto, ¿cómo podemos pasar de una señal de audio a una señal de potencia? Pues muy sencillo. Lo que debemos hacer es conectar esta salida de audio profesional a una entrada de audio profesional, concretamente a la entrada de la tapa de potencia de esta caja no autoamplificada. Es decir, por ejemplo, a la entrada de audio del canal A o B. Vamos a utilizar, por ejemplo, el canal B y, por tanto, ya tenemos conectada la señal de audio en la entrada de audio profesional de la tapa de potencia. Aquí nos lo indica que lo tenemos puesto con una sensibilidad de entrada de 1,44 voltios. Por tanto, ahora ya podemos tranquilamente conectar la señal de potencia amplificada o salida de la tapa de potencia mediante un conector Picon y llevarnos esa señal ya amplificada de potencia a la entrada de potencia de la caja no autoamplificada. Ahora, concretamente, tenemos dos Spicon que, como están linkados internamente en paralelo, como vimos en otro vídeo, pues podemos utilizar cualquiera de los dos conectores. Vamos a probar, por ejemplo, en el de la izquierda. Y ya tenemos, por tanto, la misma señal Main Mix R, canal derecho de la mesa de mezclas, reproduciéndose en las dos cajas, el sistema autoamplificado y no autoamplificado. De hecho, podemos ver que, incluso, si apagamos la primera caja, la señal sigue llegando a través de este XLR a la etapa de potencia de la segunda caja. Vamos a encender otra vez la primera. Por tanto, esta es la manera de poder combinar dos sistemas autoamplificados y no autoamplificados para llevar la misma señal de audio.